Con un look alternativo, llegó a la alfombra roja de la película Hidalgo, la actriz Bárbara Mori, quien dijo ante la prensa que está muy enamorada del rockero chileno Beto Cuevas, con quien tiene un par de meses de novia. Sí, sí, estoy feliz, cada día estamos más unidos, cada día es la relación más linda, o sea, va creciendo increíble, estoy muy contenta. La actriz dijo que aunque está estrenando romance, se lleva de maravilla con José María Torre, su expareja. Y bueno, producimos José María y yo junto con Juan Ortiz de Pinedo y Pedro, y estamos muy contentos. Yo creo que estrenamos ahora en noviembre. Bueno, llevo ocho años queriendo hacer teatro, o nueve años ya, buscando una obra con Benjamín Kahn, así de que yo ya quería que me dirigiera otra vez, y encontramos esta obra que se llama El coleccionista, que es una obra que me encantó, porque es una obra súper fuerte, que exige muchísimo, voy a compartir con Bruno Vichir. Estoy muy nerviosa, me tiemblan las piernas, pero bueno, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para interpretar el papel de la mejor manera. Y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escándalo TV.